El arte de la magia debe tener como finalidad elevar la cuota de felicidad en el mundo, en los demás y en nosotros mismos. Bienvenidos al podcast Arréglate que nos vamos de magas en el español. Os hablan Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo. La magia es esa palabra que tanto nos gusta en el español, especialmente en magas, su revista para las mujeres, y no solo mujeres, que huyen de típicos y tópicos nociones atribuidas a la mujer. Me encanta, querida Charo, que hables de magia porque es lo que hace nuestra invitada, aunque no sea maga. Bueno, la frase de la introducción es del gran Juan Tamarit, que él sí que es un mago de los grandes, pero nuestra invitada en la firma de su mail pone maga. No sé si tú te has percatado, querida Cruz. Es que resulta, resulta que ella es capaz de mejorar, cambiar, sublimar la imagen de las personas. Así que sí, maga. Maga de la comunicación también, porque fíjate, fíjense todos ustedes, que en la actualidad tiene enfocada su profesión dando cursos de imagen como código de comunicación en la Universidad Europea de Madrid y también es responsable de cursos de imagen en maquillaje, peluquería y estilismo de A3 Media. Y déjame, Charo, que le haga la primera pregunta a Mariló Hernánz, porque no puedo seguir mordiéndome la lengua. Ya me hago daño, ya me hago daño de morderme la lengua. Mariló, empecemos por el principio y cuéntanos, cuéntale a Charo y a nuestros seguidores cómo nos hemos conocido tú y yo. Bueno, pues lo primero dos las gracias por estar aquí, porque efectivamente pone maga en mi correo electrónico y mis tarjetas, la frase que tengo puesta es tu magia está en mis manos, con lo cual todo lo de maga tiene mucho que ver hoy entre nosotras. Vienes vestida un poquito de maga. Vengo un poquito de brujilla, de maguilla, sí, sí, vengo un poquito así. Pues mira, nos conocimos en Espejo Público, estabais en la tertulia de política, de primera hora de la mañana de Espejo Público y yo aparecí sigilosamente, como hago siempre, con mis alumnas para que vean en vivo y en directo las formaciones prácticas y vean un programa vivo en ese momento, en directo. Y cuando ya estaba terminando la tertulia, yo te vi y me quise acercar a ti porque digo, con esta mujer, esta magia que ella desprende, tengo que hablar con ella. Total, que no me atreví. Y bueno, pues me fui con mis alumnas a clase y bajamos a clase y de repente digo, oye, voy a subir a la cafetería a poner unas botellas de agua, porque tenía mucha teoría, mucho hablar y demás, y unos vasos y demás. Entonces estoy en la cola y veo que está cruz sentada en la cafetería con alguien, con otra persona, una persona que trabajaba contigo. Mi Vanessa, que es mis pies, mis manos y la dueña de mi tiempo. Y entonces pensé, Marilo, tienes que acercarte a ella. Llevas mucho tiempo intentando ir, porque además cuando vi vuestro podcast y vi el nombre, a reglarte que nos vamos, dije, es que esto es para mí, o sea, esto lo ha hecho para mí. Con lo cual tenía muchas ganas y me acerqué, me atreví. Y estabas hablando por teléfono además y dije, jo, qué faena, está hablando por teléfono, no me va a poder atender. Y me dijo, no, 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 que cuelgo, que cuelgo, siéntate, siéntate. Y ahí fue. Yo me senté, pregunté. Atrévanse, atrévanse, atreveos, que hay veces que las cosas están a la vuelta de la esquina esperándonos. Hay que atreverse. Sí, había una energía especial que a mí me hizo ir hacia ella y atreverme a preguntárselo. Lo más que puede pasar es que te digan que no. Con educación y una sonrisa, pidan lo que les apetezca si es una cosa lícita. La verdad es que es una anécdota preciosa. Y tú hablabas antes del universo, pues el universo se había colocado ahí a las dos, ¿no? Pero, bueno, a mí hay que decir que, tengo que decir que me ha tocado el corazón un lado muy importante de Mariló, que es su lado solidario. Cruz, la verdad que tenía tantas ganas de contar cómo había sido ese flechazo que se han lanzado a preguntar. Pero a mí me gustaría decir varias cosas. Una, que me ha sentido como mucha unión contigo porque viviste en París, y yo también, y a mí me encantó esa etapa parisina. Y allí dirigiste equipos de televisión en la televisión francesa y en la ópera de París, nada más y nada menos. Pero especialmente me encanta tu vinculación con un proyecto también muy importante, al que también yo tengo una unión, con el que también tengo una unión muy personal, con Paco Arango, ¿no? Con el presidente de la Fundación Aladina. Y me ha encantado tu colaboración con ellos porque qué importante es cuidar la autoimagen, ¿no? Qué importante esto que tú haces de ayudar con talleres de autoimagen adolescentes que están superando el cáncer. Pues mira, sí, para mí también es un tema muy sensible y me gusta mucho hablar de él, pero desde un lugar bonito, no desde un lugar feo. Entonces, cuando a mí me lo propusieron, me lo propuso también una amiga. O sea, fue también una cosa circunstancial porque además parecía que era complicado, ¿no? Encontrar a alguien que quisiera hacerlo de forma altruista y que, bueno, hay que valer también un poco, yo creo, ¿no? Y entonces, bueno, cuando me lo propusieron enseguida dije que sí porque me pareció fascinante. O sea, me parecía tan bonito poder colaborar con algo que además es lo que yo sé hacer, por lo que yo vivo, por lo que a mí me apasiona mi profesión. Y que eso sirva para, en un momento tan complicado, determinadas adolescentes en su vida, pues me pareció precioso. Pero no solamente las adolescentes. Yo hago un poquito de hincapié también en esas madres. Es un ratito que están conmigo, es un ratito de evasión, es un ratito de divertimento, es un ratito de luz, de color, te diría que hasta de poesía. O sea, es un momento de disfrute total, donde ellas ven tan felices a sus hijas que las ves brillar a ellas también, ¿no? Y además ya me piden hasta truquitos. Oye, mira Mariló, que yo tengo, oye, pero otro día, oye. Entonces, es un momento muy bonito. Y luego, sobre todo, que yo les digo muchas veces, digo, yo no sé si ellas aprenderán algo de mí, pero yo me voy con un aprendizaje terrible, Charo. Porque pienso en la suerte que tengo. Yo tengo tres hijos, algunos adolescentes también. Vivir esa situación con ellas te aporta muchísimo. Te aporta muchísimo. Eso decimos siempre todos los que hemos trabajado y todos los que dedicamos parte de nuestro tiempo a ayudar a los demás, que es lo más egoísta que existe, ¿no? Siempre sacas muchísimo más de lo que das, porque es un momento precioso. Y estabas hablando y estaba pensando en esas madres porque cuando nuestros hijos tienen problemas nos olvidamos de nosotras mismas. Yo creo que eso está en la propia condición de nosotras como mujeres. La cuidadora se olvida de cuidarse a sí misma. Me imagino que también tiene que ser muy satisfactorio poder hacer magia con ellas y recordarles que verse bien es importante para poder seguir ayudando, ¿no? Pues mira, sí. Y además hay una anécdota que os voy a contar porque yo aprendí cuando en mi etapa de París, Charo, que para mí fueron unos años maravillosos de mi vida. Tuve la suerte de trabajar y de coincidir con, bueno, hacer unas prácticas con la Casa Hermes y me enseñaron a poner los pañuelos de una manera muy bonita. Entonces yo me centré un poco hacia pasarela y moda en ese momento. Entonces hace mucho turbante. O sea, coincidió. Entonces encontrarme en esa situación donde podía devolver todo aquello que había aprendido en París hace años atrás, que parece que muchas veces aprendes cosas y ahí quedan. Pero siempre hay un momento en el que son muy útiles. Entonces, claro, una de las cosas más importantes al margen del maquillaje es enseñarlas a ponerse turbantes de una manera chula, de una manera que les genere un look bonito, que se sientan moda, que se sientan que están más cool, que están vivas. Exacto, ¿no? Y claro, no era el turbante normal. Era el turbante que ahí también las madres empezaron a decirme, es que me lo pongo yo para mí, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que ese taller fue precioso. Y de hecho luego hemos repetido y hemos repetido. Quiero decir, la utilidad de aquello que parecía que en un momento dado me iba a servir para pasarela, para moda, todo bonito, todo tal, llega un momento en el que sirve para algo mucho más necesario. Y eso es otro aprendizaje. Claro. Oye, sí, claro, por supuesto. Sabes, otro aprendizaje y al final dices, pues mira, otra cosa que he aprendido. Lo he podido usar muy bien. Oye, ¿cómo cuenta, aparte de esta parte solidaria, cuéntanos cómo define a los personajes, por ejemplo, en la televisión, cómo les define la imagen y cómo cambia, por ejemplo, un flequillo o una coleta? Cruz está mordiendo de nuevo la lengua, porque yo sé que quiere que hables del flequillo de Sonsoles Sonega, por ejemplo. Sí, mi jefa tiene un flequillo fantástico. Sí, es que de eso voy a hablar, si queréis. Sonsoles tiene un flequillo extraordinario, Marina se lo peina como nadie. Súper bien, sí. Además, es lo que te digo, para que veáis la importancia de la imagen, que hace la característica principal del personaje Sonsoles Sonega. Porque Sonsoles Sonega, madre, mujer, escritora, es una. Y Sonsoles Sonega, la que se pone delante de una cámara, es otra. El otro día, en el hormiguero, donde llevé a una niña de la Fundación Alarina, era su sueño, entonces me llamó su padre. Perdón, 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 perdón. Pero a colación con eso, me llamó su padre Marilo, he visto que puedes, digo, ya, ya, mañana, pasado mañana, estábamos en el hormiguero. Y no sabíamos el invitado, pero coincidió que además era un invitado, Omar Suárez, que le encantaba a Telma. Con lo cual, es que fue todo como redondo, lo mismo, o sea, la energía movió todo para que fuera así. Pero bueno, volviendo al tema, Pablo Motros hace muchísimo, muchísimo, muchísimo por la imagen. Y es una cosa que me encanta. Hace experimentos donde ves la imagen, lo que piensa la gente de ti antes y después, lo que la gente piensa de ti y cómo te hablas tú. Y llevo a Sonsoles Sonega y le pregunto por el flequillo. Entonces yo hice, cogí un trocito de esa entrevista, lo subí a mis redes sociales y le di respuesta. Y la respuesta para mí es la siguiente. ¿Cuánto tapa, cuánto esconde y cuánto cuenta un flequillo o un trocito de pelo? Porque ella se lo quitó en la entrevista y le dijo, es que esta Sonsoles Sonega es otra señora. Esta ya no es la misma. Porque además tiene la frente preciosa. O sea, quiero decir que te imaginas que debajo un flequillo así está tapando algo, tiene una frente preciosa. Pablo le preguntó, pero yo te veo guapísima sin el flequillo. No, es inseguridad. Es complejo. O sea, detrás de las imágenes de todos y cada uno de nosotros hay una parte emocional y psicológica importantísima. Importantísima. Y esa es la función de todos los estilistas que nos dedicamos a crear el personaje en el personaje. Susana Griso es Susana Griso. Y luego está la creación del programa del personaje Susana Griso personaje. Que son dos cosas muy diferentes. ¿Entendéis hacia dónde voy? Y entonces Pablo le preguntaba eso. Bueno, con la materia prima de Susana Griso, que es que es qué bellezón, qué cañón y qué espectáculo. O sea, la ves en maquillaje antes de maquillarse y es que es simpática. O sea, lo que tú dices, transmite una luz. Susana. Susana es espectacular. Susana es espectacular. Yo la adoro. Susana, de verdad, yo adoro a Susana Griso. Es maravillosa. Es maravillosa. Aparte, que cada vez que voy con los alumnos, la implicación que tiene con nosotros, una foto 50, siempre diciéndome, Mariló, qué labores estás haciendo tan importante, qué importante es lo que hacen los formadores. Formar a las nuevas generaciones con estos valores me parece fundamental. Ahora está muy guapa Susana con el flequillo que le ha cortado Charlie. Está muy guapa. Sí, es que los flequillos rejuvenecen mucho. Los flequillos rejuvenecen mucho y hacen un look muy luminoso normalmente, en general, en general, no siempre. Pero bueno, volviendo al tema, Pablo Motos incide muchísimo y cada vez que va un invitado, me hace mucha gracia porque va un invitado a una entrevista, por ejemplo, Ester Espósito, que hizo una serie de terror, que la maquilladora es muy amiga mía y de hecho estuvo nominada a un Goya, Paloma Luzano, y le preguntaba cuántas horas de maquillaje, qué implicación tiene con el maquillaje y él le decía, entonces ella le preguntaba, pero Pablo, que tienes adicción a ponerte maquillaje y Pablo dijo, no, no, no tengo, no soporto que me pongan nada en la cara, pero soy incapaz de no pasar por maquillaje, es el momento, o sea, yo entro a maquillaje y me convierto en una persona, salgo de maquillaje y digo, pero qué he dicho, qué he contado, o mis maquilladores son unos psicópatas y me saben sacar de todo, o entiendo que hay algo ahí emocional por el que pasamos todos. Y que sin ese paso previo, soy incapaz de ponerme delante de 50.000 espectadores o millones y millones porque fijaros las audiencias del hormiguero, ¿no? Entonces me parece tan importante que se dé visibilidad a todo esto. De todas formas, yo creo que todos los que trabajamos en Antena 3, una de las causas por las que somos súper fieles a Antena 3, es por el momento del maquillaje y peluquería. Es que en esa sala hay una magia, es que es una maravilla, o sea, yo es que siempre lo digo, me dicen, ¿y por qué te molestaría dejar de ir? Digo, yo sobre todo por el ratito del maquillaje y la peluquería. Es como una familia, allí se respira familia. Pero ¿sabes por qué? Porque normalmente es la parte más de verdad cuando tú vas a la tele. La parte más de verdad es la parte de maquillaje. Piensa en lo cruz. Tú cuando te sientas, se sienta cruz contando que ha estado mala, que ha tenido un fin de semana malo, que se le ha roto no sé qué. O sea, entra cruz contando su verdad. O sea, ahí no hay postureo, ahí no hay espejos, ahí no hay nada. Ahí está cruz sola con cuatro o cinco personas que están intentando que viva ese confort que se siente. Es que hay un equipazo, un beso para toda la gente. Yo formo parte del equipo muchos años. Y peluquería porque es que son extraordinarios. En general, la parte de maquillaje y peluquería de las televisiones, en general, sí que es verdad que yo en Antena 3 he estado encantada los años que he trabajado. Bueno, ¿nos cuentas algún secretillo así más de alguna imagen que puedas contarnos de algo de alguna estrella televisiva? Que eso a nuestros oyentes seguro que les encanta y le da un poquito de morbo. Me pasó con un político francés. Sarkozy. No puedo decir quién es, claro. No voy a decir quién es. No lo digo porque Sarkozy es el más aficionado al maquillaje. Y al bisturí. Ahí lo dejo yo. No digo nada, cruz. Porque mira, una de las cosas más importantes de nuestra profesión, que yo le digo siempre a los alumnos, y además hay una frase que les digo siempre a los alumnos de la transmedia formación, les digo siempre, el silencio en nuestra profesión es igual a dinero y a trabajo. Es importantísimo. De hecho, además los contratos que firmamos siempre productoras... Bueno, un político francés que no sabemos quién es. Un político francés con el que tuve bastantes problemas en la televisión francesa en un momento dado de mi vida. Yo era muy jovencita, estaba arrancando, entonces claro, me encontré con una persona que tenía ya mucha trayectoria, que tenía muy claro lo que quería, que quería determinadas cosas. Yo le aconsejé otras porque justamente el producto que nos pedía para un tema del cabello no había el mismo color y yo me las ingenié para sacar el color, pero las pasé... canutas. Lo conseguí. Y luego sí es cierto que fue un poquito... pero luego se disculpó. Y eso para mí es muy importante porque no todo el mundo se disculpa. Y también es cierto que esa parte que él me pedía genera una inseguridad debido a su complejo y a su miedo que yo tenía que entender. ¿Qué es el pelo? Era el pelo. En este caso era el pelo. Es que os digo una cosa, los hombres que se ponen delante de una cámara, ojito, porque la singularidad de las peticiones a veces nos sorprende. Parece que somos nosotras más caprichosas. A eso voy. Pero nosotras al final somos más fáciles. En general somos más fáciles. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay personas que tienen complejos concretos que... pero bueno, producción normalmente te suele avisar. Pero sí que los hombres, en concreto, tienen particularidades muy concretas. Y ya estábamos hablando del flequillo de Sonsoles, del flequillo de Susana, y siempre se habla de los éxitos, ¿no? Pero algún cambio de imagen o alguna imagen que creas que es un error o que no ha sido muy acertado, que por supuesto que no tienes que haberla hecho tú, ¿eh? Pero algo que tú digas, pues yo no hubiera hecho eso, no me habría dejado el pelo largo, corto, lo que sea. De algún personaje, ¿no? Conocido. Uf, es que me voy a meter en un jardín tremendo. Bueno, pues sí, es que vas a sentir mucho jardín, mucho jardín, pero un jardincito... Bueno, porque creo que es importante que... Voy a decir, no voy a decir nombres, ¿vale? Pero voy a decir, no es un acierto determinados hombres que se tiñen el pelo. No es un acierto. Y de hecho es bastante notable en algunos y es de ver... O las barbas, que ahora se ha puesto de moda o llevamos unos añitos que se ha puesto de moda teñirse la barba. Y de verdad que es que... Es que queda muy mal. Es que queda muy mal. Además, el pigmento de las coloraciones por la melanina y el tipo de melanina que suelen tener los hombres, que suele ser más fuerte, suele tener una tendencia a quedarse unos colores muy grisáceos, muy verdosos. Entonces es que se nota muchísimo. Y rojizos, ¿no? Rojizos en el pelo. Rojizos en el pelo y también incluso en la barba, pero en algunos muy color ratón, ¿sabes? Ese color gris feo. Yo diría eso. Yo diría particularmente, eso es una de las cosas que a mí personalmente más me chirría. Y yo creo que en general a casi todos los profesionales que estamos en el medio. O sea, la coloración en los hombres, cuidado. En general. En general. Y luego las mujeres, pues sí, a lo mejor hay alguna que yo diría, pues mira, no le hubiera cortado flequillo, no hubiera... Pero son cosas que tampoco cambian tanto. Es decir, sin embargo... Las bocas, ¿no? Quizá las mujeres lo que tenemos que perfeccionar es la boca, ¿no? A mí las... Los labios, ¿no? Bueno, el exceso de... El exceso, sí. Porque yo es que estoy convencida que tiene que ser adictivo. Porque hay un momento en el que se pone... Bueno, puedo decir... Y es tan fenomenal. Y otros momentos en los que ya se te va un poco la mano. Le dice a Sabater, por ejemplo. Si me decís un caso concreto, eso ya es... Más es más. Y al final eso, lo que ocurre es que... Incluso yo lo veo porque a veces, no sé si vosotras me vais a entender esto, que seguro que sí. Hay un momento en el que el personaje se pone delante de la cámara y la cámara ya le quiere. Ya hay calorcito, ya hay cariñito entre las dos. Se crea una magia, una energía, ¿no? Y en estos casos, por ejemplo, cuando el espectador lo ve, se genera mucho rechazo. ¿No os ha pasado? Sí, la gente de la de toda la vida que adoras del cine, de las películas... Y hay un momento en el que desconectas porque dejas de verlos, ¿no? Exacto. Y es... Pero yo el principal problema que veo es cuando están fuera de cámara. Es decir, porque hay veces que la cámara efectivamente o tapa o la cámara se enamora de esos personajes, como tú dices, pero luego cuando están fuera de cámara, de pronto tienen unas caras un poco... Están fuera de la no... Están un poco que además dices, yo me pasa mucho, ¿no? Que veo en las redes y ves gente guapísima, perfecta, con todas las rasgos como perfecto. Y luego yo salgo a la calle y digo, ¿dónde están todos los de Instagram, no? Sí. ¿Dónde están? Porque es verdad que de repente te pones y dices, hay que ver, estoy, que ya tengo, qué ojera tengo, cómo estoy, que tengo mala cara, tal. Y de repente sales a la calle y te das cuenta que todo el mundo está como tú. Pero claro, estamos tan acostumbrados a una imagen distorsionada que nos venden que hay momentos que te sientes que estás mucho peor de lo que realmente estás, ¿no? Sí, porque eso hace que creas algo que es ficticio totalmente. Es irreal. Y de hecho, por ejemplo, se habla mucho de los filtros, ¿no? Que al final, y aparte se nota muchísimo, es un poco como lo de las barbas y el pelo teñido de los hombres. Yo, es que se nota muchísimo. O sea, es algo que es tan artificial, tan sumamente artificial. O cuando ves, por ejemplo, alguna actriz guapa que se ha destrozado la cara con tanta operación. O, por ejemplo, los labios, como tú decías antes, con tanta silicona. Al final todo eso es que no mejora. Yo creo que, yo creo de verdad que hay que enseñar los defectos. Tienen que estar, tienen que estar visibles. Se tiene que ver tu parte real. Eso creo que es fundamental y creo que es lo que genera esa sinergia fuerte con el público. El público quiere sentirse igual, quiere acercarse a ti, no quiere verte como algo irreal. ¿Me entendéis? Porque los programas que tienen audiencia, por ejemplo, ¿no? Repito mucho Pablo Motos, pero es verdad. ¿Qué producción tiene Pablo? Una camisa blanca, un pantalón. Es que el otro día le puse un mensaje. Dijo, es que has llegado a ser tan tú mismo. Has conseguido ser tan tú mismo que contagias a tu equipo y no admite copia. Fíjate, yo creo que esa es la verdad, ¿no? Una de las claves del éxito que está teniendo Arreglate que nos vamos, ¿no? Que somos unos males. Exacto. Y que contamos cuando nos equivocamos, el día que estamos más feas, el día que tú te pones a contar algo y Charo te cuenta un día que ya metió la pata, o te lo cuento yo. Yo creo que la gente está muy harta de que le vendan motos. La gente está muy harta, no Pablo Motos. Pero, sino que está muy harta de que le estén contando cuentos que no se corresponden y aquí todos somos humanos y estamos unos días más guapos, otros días más feos y lo que hay que hacer es sacarse partido, porque al final eso es nuestra imagen, ¿no? Total. Un sacar partido, ser tu mejor versión. Total. Exacto, exacto. O sea, intentar sacar tu mejor versión sin dejar de ser tú misma. Siempre. ¿Cómo hacemos eso, Marilón? Otra de las cosas que le digo, pues mira, una de las cosas más importantes para conseguir eso es entender, escuchar, empatizar con los gustos de la persona que tienes, como digo yo siempre, debajo de nosotros cuando estamos maquillando, estamos peinando. Para mí es muy importante esa conexión con el personaje, que intentes aunar los propósitos del director, el formato del programa, pero sobre todo los gustos, los deseos, los complejos, los anhelos, lo que espera ese personaje que tienes debajo, ¿no? Que no dejes que esa parte suya fundamental desaparezca con la puesta en escena de tu maquillaje y tu peinado, ¿no? Que lo que hagas sea sumar y esa personalidad esté más viva, más presente, ¿no? La hagas lucir de esa manera. O sea, que ese sería, digamos, el truco infalible. Totalmente. Para mí es fundamental. Pero ese es el truco tuyo como profesional. Las personas que nos estén oyendo ahora mismo, ¿tú qué le dirías? ¿Cómo pueden encontrar su mejor versión? ¿Qué tienen que hacer para sacarse partido en su imagen? O sea, yo te estoy escuchando y estoy pensando, ¡ay, qué interesante lo que dice Mariló! Y ahora, ¿cómo podría hacer yo para mejorarme? ¿Qué hago para poder contar más de quién soy con mi imagen para poder ser mi mejor yo? ¿Qué hago? Tú te miras al espejo normalmente y te preguntas cosas, ¿no? Eso es un ejercicio muy bueno. Entonces, ¿cuál es la característica física tuya que más te gusta? O que piensas que es la mejor. Y tú dices de repente, me lo invento, ¿eh? No lo sé, pues los ojos, ¿no? O mi altura, o mis manos, o incluso mi voz. Es decir, tienes que aportar o dedicarle más tiempo a partes de tu imagen que consideres que son sobresalientes. Es decir, si yo tengo unos ojos azules, por ejemplo, ¿no? Y la gente me dice muchas veces, oye, ¿qué ojos más bonitos tienes? Pues a lo mejor mi mirada es lo que hace que conecte, ¿no? Y que mi imagen cuente una historia. Bueno, es que tú de todo eso que has dicho tienes mucho, porque eres altísima, los ojos azules. Pero está muy bien, hagan caso a Marisol, a Mariló, perdón, y mírense al espejo y pregúntense. Pero contéstese con realidad. Sí, sí, el auto engaño no funciona. Porque ese es el problema. Mira, yo os digo, esto que me estás preguntando tiene una respuesta muy fácil. Y te digo cuál es. Yo he hecho formaciones en las que se ponen delante un espejo y me dicen, digo, dime, ¿qué ves? Estoy gorda, no sé qué. Deja de hablarte así. O sea, por favor, no puede ser que no haya nada de ti, de lo que ves, que no te guste. Vale. Entonces, hay determinados elementos que ella considera que te dice, ¿no? Tú te vas con esa foto de esa persona y te vas a la calle. Ajeno a que nadie la conozca. Te sorprenderías de lo que la gente sí ve en ella. El problema es que no está sacando partido de eso que ella se ve. Hay una campaña publicitaria, creo que hizo Duff, con esa fórmula. Y es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Mira, no sé si nos queda tiempo, pero yo viví una experiencia en un momento dado porque todos somos, todos, nuestra imagen nos cuenta historias sobre ti misma, ¿vale? Yo cuando llego a los alumnos les digo, hola, buenos días, no me conocen de nada, no me han visto nunca en las redes sociales, lo que decimos, lo que yo publicito, tal, no sé qué. Escribir en una frase, escribir en una frase que os ha transmitido mi imagen. Cuando termina el curso, cuando termina el curso, me han conocido, han llorado conmigo, han estado conmigo, me han contado muchas cosas, hemos pasado muchos días juntos, les digo, leerla y escribir qué pensáis ahora. Esto es un poco lo mismo. Al final, si tú no sabes sacarte el mejor partido de ti misma, por mucho que haya alguien que lo intente, la parte positiva tiene que estar siempre ahí. Tienes que creer en ti. O sea, la seguridad tiene que estar ahí porque si no es imposible que tengas una buena imagen. O sea, que todo el mundo puede ser bello. Perfectamente, claro que sí. Es que todo el mundo es bello. Es como cuando nos dicen, Charo, todas somos únicas. Es que es verdad. Y únicos. Es que es verdad. Bueno, tu podcast, por cierto, se titula Belleza y Verdad. Y eso tiene mucho que ver con lo que estás contando, ¿no? Con la humanización de la belleza también, ¿no? Belleza y verdad. Que hablemos de la parte psicológica, que hablemos de la emoción. Es que todo se basa en esto. Pero eso ahora yo creo que las nuevas generaciones tienen mucha más suerte porque se han trabajado mucho para romper con los estereotipos y ellos mismos se trabajan, ¿no? Y creo que los cánones de belleza están menos estandarizados y podemos encontrar la parte bonita de cada uno, ¿no? Y eso es precioso porque nuestras generaciones hemos vivido con una presión por el estereotipo que a veces ha conducido, bueno, yo creo que muchísimas. Tenemos problemas de autoestima y ahí puede estar uno de los partes del origen que no encajábamos con lo que se esperaba, ¿no? Hace poco hemos grabado un podcast y una chica preciosa nos decía yo no era rubia y con los ojos azules. Y ahora hemos entendido que la belleza está en muchas más cosas, en una armonía, en un conjunto, en una mirada, en una forma de ser, en una elegancia. Pero es una tristeza que otras generaciones hayan tenido que vivir el drama de la discriminación porque tu belleza no se ajusta a los cánones, ¿no? Bueno, yo creo que una cosa es la teoría y otra es la práctica, que todavía la adolescencia, claro, es que tenemos una edad ya, pero la adolescencia es una etapa muy mala para complejos y realmente a la gente le gusta seguir, a los jóvenes les gusta seguir unos cánones, ¿no? Se marca el cine, la tele, las redes sociales, es un poco, creo que es un tema que tiene que ver con la edad, ¿no? ¿Ves lo bueno que aquí no ponemos a hablar? Con la edad y con la madurez, tú lo has dicho. Yo, por ejemplo, yo me pasa a veces, ¿no? Que entras en una etapa, tengo 51 años, menopausia. ¡Ah, yo también! Sí, menopausia y tal. Y he tenido mis momentos que he sido siempre una persona súper segura. He tenido unos momentos de debilidad que he dicho, pero Mariló, ¿qué te está pasando? No pasa nada. No tienes que tener todo perfecto. Pues sí, ya se te están cayendo las cosas. ¿Qué pasa? No pasa nada. Pues sí he tenido momentos así. Por eso sé y estoy segura que la parte de mi seguridad o de mi imagen sea más bella o menos bella parte de mi interior, claramente. O sea, pero seguro. No hay nada mejor que creer en lo que tú eres. Y a partir de ahí puedes, pero en todo. O sea, no solamente en la parte física, sino en la parte en todo. Oye, yo no puedo dejarte ir sin preguntarte. ¿Qué tal Cruz con flequillo? ¡Ay, yo he tenido flequillo mucho tiempo! ¿Flequillo? Sí, pero yo no te he conocido con flequillo. Pero te voy a pasar una foto. Vamos, yo he tenido flequillo, flequillo. Pues Cruz estaría muy guapa porque tiene la mandíbula cuadradita. Cruz estaría muy mona. Pero vamos, te voy a pasar una foto. Yo he tenido flequillo muchísimo. Y de hecho, lo que pasa es que tiene ahí un pequeño remolino en la parte de adelante que eso le dificultaría el día a día. Porque por las mañanas sabes que tienes que estar, dale que te pego al flequillo y eso quieras que eres. Además, yo tengo el pelo rizado. Sí, 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 sí. Pero bueno, Cruz está muy mona y tú también. Bueno, no, pero es verdad que yo creo que lo que tenemos que reivindicar todos, primero, yo cosas que he sacado en conclusión de haber conocido a Mariló, que fíjense qué suerte tuve de que me asaltara aquel día. O sea, la suerte que he tenido yo y la suerte que han tenido todos ustedes. Primero, quiéranse, quiéranse muchísimo y busquen la parte positiva de ustedes. Si no la encuentran, busquen quien se las busquen, quien se lo diga. Alguien que se lo vaya a decir de verdad. Todos tenemos el amigo que te dice, esto lo haces fatal, esto lo haces fenomenal, esto lo tienes bien, esto lo tienes mal. Y luego, propósito, para 2024 tenemos que sacar todos nuestra mejor versión. Tenemos que ser dentro, no querer ser otros, porque si yo ahora quisiera ser Julia Roberts, tendría un problema. Pero dentro de lo que es mi físico, vamos a intentar ser nuestra mejor versión y sobre todo vamos a estar sanos y cariñosos y armónicos por dentro para poder transmitirlo y para poder hacer felices a los demás. Así que yo creo que la belleza empieza en el interior. Nos lo has enseñado, pero hay que cuidar el exterior. Totalmente, claro, por supuesto. Por supuesto que hay que cuidar el interior. El exterior, pero vamos, el interior es la base fundamental. Esto es igual que una mandarina. Tú cuando la pelas, lo rico es lo de dentro, ¿verdad? Pero luego por fuera te llama la atención coger una que esté lustrosa. Pues hagan su propósito para 2024. El mío, empezar a ponerme crema hidratante que estoy viviendo de las rentas todavía. No, no, pues ya me toca que tengo 51. Ya te toca, ya te toca. Te tocaba ya hace mucho tiempo. Bueno, muchas gracias querida Marilo por habernos acompañado en Arreglate que nos damos. Claro, ¿cuál es tu propósito para este año para cuidarte de belleza? Pues para mí sacar el cariño que llevo dentro. Ah, qué bonito. No, porque creo que eso me va a mejorar y va a mejorar a los demás. Pero se te nota, ¿eh? Yo te lo veo mucho, te lo veo. ¿Y tú, Marilo, qué quieres para este año? Pues yo creo que un poco voy por la tónica, por lo que ha dicho Cruz. Yo creo que dar amor te llena de amor y eso es lo más importante. Bueno, y es que dar amor he dado siempre, así que voy a pedir mucha crema hidratante. Claro, despídete porque es que se nos va. Muchas gracias por habernos acompañado, que esto ha sido todo en Arreglate que nos vamos, que nos vemos la semana que viene y que estamos en todas las plataformas y en un lugar muy especial, en Magas, en el español. Bueno, pues Marilo ha querido venir aquí por el título de este programa, así que Marilo, Arreglate que nos vamos. ¡Vámonos!